Estoy en Gijón, he venido a ver a Dani, pero de paso aprovecho porque, fijaros, pasaba yo por aquí, al lado de la Toyota, mira lo que pone, Javi Villa, aquí hay un camión con el símbolo de Toyota, ahí la Toyota, aquí hay un montón de gente, digo, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasa Dani? La presentación hoy del proyecto de Javi Villa en Rallys, ese secreto ya no es secreto, ya porque ya había, ya corrió alguna carrera, ¿no? Sí, ya estuvo corriendo el asfalto en Cacabelos hace dos semanas y las va a pasar de Madrid en tierra en un Rally Sprint, o sea, bueno, ya se ha estrenado un poquito y bueno, aquí va a contarnos ya un poco todo el proyecto de esta temporada en los Rallys y bueno, y más cosas, porque no va a hacer solo Rallys, porque le vamos a contar a él. Pues nada, vamos a entrar y a ver lo que hay aquí, a ver, a ver, de momento el que veo es Espartosa, míralo, ahí, ahí está preparando la equipación a Gregorio Espartosa y a ver lo que hay aquí. Ah, pues parece que hay ambiente aquí, ¿eh? A ver que hay algo de ambiente aquí, amigo, mira. Vamos a ver, vamos a ver, ¿dónde está esto? Uy, aquí veo un gran ciclista. Bueno, debes estar mirando para otro lado. Mira cómo está el tío, macho, está más fino ya que... Hay que cuidarse. ¿Qué tal? Hace poco estabas por ahí lejos, ¿no? Lejos, bueno. Por el mundo, algún lado raro, ¿no? Hay que moverse, por ahí, con la bici y con lo que sea. Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí, es ahí en el Espíritu Santo, ¿no? Seguimos, bueno, en todos lados. Tengo que estar aquí también. Subiedo, Fijó, Avilés, lo sabes. Bueno, lo tenéis a Javi aquí en Toyota, ¿eh? Claro. A ver, a ver, a ver el fichajazo. ¿Qué tal? Bueno, Adolfo, venga. Venga, hola, bien. A ver, por aquí, ¿cuánta gente tenemos por aquí? Uy, mira, tenemos aquí a este hombre que lo mismo le da al ciclismo que le da al motor. No, no, al ciclismo no, 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 sí, la vuelta, la vuelta. ¿Ya lo abandonaste? No, no, ahora tenemos vuelta femenina, ya lo sabéis, ¿eh? Sí, sí, que termine los lagos. ¿Y te va para los lagos el día que el cito? Sí, señor. Bueno, aquí, a Presi. ¿Qué más, a Presi? Yo me veo nada a ver. ¿A la posición o qué? A Campos, ¿qué, José Ramón, no te vemos este año en el Costa Brava? No, yo estaba diciendo en el presidente que quiero correr este año los cuatro de Asturias y poco más. Sí, para ir a divertirme en velocidad y punto. Y da una vuelta y con 70 años es lo que hay que hacer y disfrutar. O sea, pasalo bien. Estoy aquí con mi tercer hijo. Y aquí tenemos a Ángel, que, bueno, antes hablaba yo con Adolfo Vega, hablábamos de ciclismo, hablábamos con este hombre también de ciclismo, y a este señor lo conocí en una vuelta a Asturias del 98. Aquí sí, Ángel. Correcto. Que me llevó a la ambulancia. No te funciona, ¿eh? Sí, señor. Pero no corriendo en bicicleta. No, no, acababa de caer de la moto. De la moto, de la moto. Sí, sí, de verdad. Retransmitiendo que... Te digo que fue trabajando todo el viaje, ¿eh? Sí, sí. Retransmitiendo desde la ambulancia, ¿eh? Yo no sé si alguna vez alguien retransmitió una vuelta ciclista desde una ambulancia. Yo le estaba diciendo al Persi que espero que este año haya buenas inscripciones en todos los radios. No, ojalá. Entonces, que llegue un acuerdo con el tema de... Que para mí es problemático y no me importa decirlo, el tema de licencias. Yo me lo estaba intentando explicar. Y el hecho de que haya, me acabo de confirmar él, que hay 1.200 menos, pero yo qué, vamos a... Yo no la saqué, mi hijo tampoco. Espero que todo el mundo la saque. Esperando, la gente está esperando a ver qué va a ocurrir. Lo que no es normal, y es mi forma de pensar, que yo vaya a Santander, como fui el sábado pasado, y tengo que sacar una licencia de Santander para correr Santander. Entonces, ¿en qué país está? Ya, eso no tiene mucho sentido. Que quede claro. A mí yo no me guardo para decir esto. Con la de Astoria... Tendrá que aclararse algo esto. Debería poder correr más todo. Él me acaba de confirmar que con la Nacional puedo correr en Astoria. Claro, es que con la Nacional puedo correr en todas partes. Sí. No, 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 no. Debieros poder. No, 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 no te equivoco. No, no, debieras poder. No te equivoques. Esto es lo que estamos. Que tú vas a correr a Galicia o vas a correr a Santander, no te dejen correr. Allá. Punto. Bueno, ahora sí, entonces sí. Ahora ya hay algún principio de acuerdo. Vamos a ver si. ¿Soy esta semana? Alcalizaron. ¿Soy esta semana? Esto va por una camarina entera, ¿eh? Esto va por una camarina entera. Ahí está, venerando, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno. ¿Todo bien? A ver. Y por aquí, este hombre que recordaréis de una silla rota ahí en la subida. Sigo entero, sigo entero, ¿eh? Ahí está entero. Rías junto a las carreras. Sí, ahí está la carrera. Bueno, y ahí tenemos ya el escenario, mira. Aquí, la prensa. Ahí era la prensa. Ahí está. Estos no se ven nunca. Que se vean bien a chancha. ¿Cuántos años llevas, chancha, dándole ahí a...? Ni se sabe ya. ¿Eh? Muchos, ¿no? Desde el 88. Ya coincidimos tú y yo hace mucho por ahí, ¿eh? Hace mucho, sí. Y aquí más gente que se ve a la prensa. Se vea. Ahí está. ¿Tú de dónde vienes? Cuéntame. A ver. Dime. No seas malo. ¿Por qué? Hay que decirlo todo. Hola. ¿Qué hay? Bueno, a ver, mira, el coche está aquí. Aquí está el coche. Aquí está el coche. ¿Quién es donde va a hablar? Y aquí está el coche. Que no se ve porque lo va a lanzar. ¿Eh? Ah. Estos dos años pasados. Estos dos años pasados. El resumen de la año pasado. Sí. ¿Ah? De la copa Toyota Racing Iberian Car. Iberian Car. Un nombre de la mano. Y ahora esto visto desde ahí. Fijaros. Esto es lo que va a ver Javi Villa cuando se coloca aquí. ¿Habla? O Javi Villa o el que vaya a hablar. Se va a poner aquí. Y va a ver todo esto. Hola. Muy bien. Pues nada. Ahí está. Ese es el tema. Para que nos corresponde. Vamos a... Ahí es una raya. Nosotras a partir de esta línea. Más allá de la línea... Negra. En este caso no es roja como tu libro, sino que es negra. Pues ala. Aquí quedamos. Bueno, voy a decir una cosa. O sea, en el año 2005, batallitas de Miguel, en el año 2005 yo estuve con Javi Villa y con su padre en Momeló. En el circuito en Momeló cuando estaba haciendo los entrenos de la GP2. Y a la vuelta conocí a este señor porque vinimos juntos en el coche. Además, fijaros si vinimos juntos en el coche que acabamos viniendo él y yo solos. Porque veníamos los cuatro. José Ramón Galán, ¿qué tal? Hola, qué tal, hombre. Veníamos los cuatro. Venía el padre Javi, venía Javi. Pero según veníamos de viaje, le salió una carrera, creo que fue en Italia. Tuvimos que desviarnos hacia el aeropuerto de Bilbao. La madre tuvo que venir desde Asturias a traer la ropa al aeropuerto. Y tú yo con el coche con el que veníamos, acabamos yendo para el circuito de Soto de Dueñas. Tú y yo. Que ahora tenías allí, no sé, tenías tu coche o tenía yo. Yo creo que tenía el coche. No, tenía yo, creo. ¿Te ha conocido este señor? ¿En el 2005 fue? Creo que fue en el 2005. Sí, me parece que fue ese. Tiene una rima chunga, pero creo que era el 2005. ¿De dónde veníamos de Jerez, dices? Veníamos de, no, no, de Bombero. De Bombero. ¿No fue el año en el que empezó Javi en el GP2? No, en el 5 el correo de la Fórmula 3 española. Sería el 6. Por eso te digo que sería el 6. O finales del... ¿Podría ser el finales del 5? Sí. A ver, podría ser unos 3 de... No sería finales del 5, pero puede ser, sí, a lo mejor. Igual fue finales del 5, ¿eh? Puede ser. Igual sí. Igual sí. Bueno, a ver, que unos meses arriba no me se ha dado. Hace muchos años ya. Hace... Hace muchos años. Long time ago. Eso sí, a ver, sí, sí. O sea, ¿qué más da 17 que dices? Long time ago, ¿no? Y allí vimos a Hamilton. Estaba Hamilton. Tenía más pelo y tú tenías menos canas. De aquella vez cuando me paraban y me decían que era David de Taino. Exactamente. Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? Sí, sí, de verdad. Bueno, después de conocer a Galán, cuando comenzamos a hacer la Fórmula 1, catalán y yo, en localia, pues ya aquí, fichamos aquí a golpe talonario a los dos. A los dos frikis estos. Tengo una tortugía muy maja. Por cierto, este es Chema, chico de Dani. Sí, Chema, que también, aunque no tiene relación directa con los rallies, también fue fotógrafo mío varios años en el Princesa de Asturias. Sí. Ah, bueno. Que le debes muchas cenas, entonces. Unas cuantas. Y su hijo, Jorge, estuvo este año haciendo dos fotos y grabando el año pasado en Santumiliano. Ah, es uno de los que nos hizo... Exactamente, del equipo que salió en la camarina en Santumiliano. Tenemos que agradecerle también que nos echaron ahí un cable en Santumiliano. Y estoy pensando, ¿qué carrera sería aquella que le salió a Javi que tuvo que irse...? ¿Era una carrera en Italia? ¿De Fórmula R no? ¿Sería? No me suena que corrida ninguna carrera. No me doy cuenta. Era una carrera en Italia. Si no, preguntamos a... Ya le preguntaremos luego a César, que se preguntan a César. Sí, sí, seguro que se acuerda. ¿Qué sería? ¿O un Tess, en verdad? O un Tess, o lo mejor, igual, alguna cosa. Era una carrera en Italia. Claro, si no se preguntamos a Javi, que estará por ahí, ¿dónde está? Estará por ahí, bueno, luego lo vemos. Bueno, ¿y tú qué? ¿A qué te dedicas ahora? ¿De verdad? ¿A turismo? No, no, espera. Tenemos que decir que José Ramón Galán lleva... No sé, si era manager ahí de... De pilotos. De pilotos, ¿no? Como, por ejemplo, Roberto Meri. Con Roberto Meri era asistente personal y jefe de prensa. Pero con las carreras y... Pero sin embargo, ahí el César Míguez, si lo fui. Estuve con César Caramazas también, GP2. Estuve en Caterham. Estuve, bueno, en César Caramazas, mucha gente. Sí, porque tú venías primero de la revista de... De la Frizz y de AutoEmpos. Sí, señor. ¿Y eres de Gejón? Sí, de Gejón. Que ahora es muy seria, la P1-3, de Max, el GP2... Nada, pues ahora ya nos vas a contar qué estás haciendo ahora. Sí, pero fuera de cámara. No se puede saber. No se puede saber. No se puede saber. Bueno, nada. Le digo el turismo, pero no se puede contar otra cosa. No tendría nada que ver. No, nada que verás. Tengo que cortar, es que decir, no... Es que este era como el manager de Schumacher, era Mr. 30% y con lo que ganó de los pilotos ya se retiró. No, ya que nada, ¿no? Estaba todo el día viajando, ahora que lo recuerdo. Estaba todo el día, que si en Ubría, que si no sé dónde. Oye, y Roberto Quinta por Nueva Zelanda o por ahí, ¿no? Sí, está en Nueva Zelanda ahora mismo. Sí, sí. Que son, la llaman como si van a Fórmula 5000, como la que hubo en los viejos tiempos de los motores de 5 litros stock-lock, pero bueno, diferente, como monoplazas modernos. Pero en Australia, ¿no? Sí, sí, Australia y Nueva Zelanda están corriendo, ¿sí? Pero... Digo... Digo, vi la semana pasada la que andaba por ahí. Y le digo, oye, ¿y por qué este sitio? Y digo, nunca... Ah, no, y le digo, ¿va a ser algo de carreras? No, joder, vacaciones. ¿Va a correr algo? ¿Va a correr? Sí, cabrón, ¿o más? No. Pues ya veis la relación que tiene su asistente personal, no sabe ni lo que va a hacer. Aquí lo dejamos, venga. Empieza esto. Este señor tiene un hijo que es jugado en el Sporting, pero no estamos hoy aquí para eso. No estamos aquí para hablar así, pero oye, que igual con un poco de suerte, lo jobila, ¿eh? Sí, sí, ya pudiera. ...con muchas crisis, pero muy, muy, muy bonitos. Ya el año pasado fuimos primera marca a nivel nacional, tercera en Asturias. El coche es un coche de tracción total con tres diferenciales Torsen y tiene que dar lo mejor de sí en tierra. Ha sido muy, muy competitivo también en asfalto, pero evidentemente el peso que tiene lo penaliza un poco. Ha sido un proceso largo de muchas conversaciones, de muchas discusiones, de muchos dimes, vueltas, pero después de estos meses de incertidumbre estamos en disposición de anunciar que Javi será piloto oficial del Torino de Asturias en la Copa Llanes. Agradeceros a todos que estéis aquí con nosotros hoy presentando el nuevo proyecto, este cambio de tantos años en los circuitos, de tantos años en la montaña, siempre en el asfalto, siempre solo, para mí siempre trabajando de memoria, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hablar, Samuel y yo, para el tema del proyecto, de toda la Copa, de lo que podía ser, como dices, estuvimos varias veces discutiendo un poco, viendo cómo podía ser y siempre fue muy claro, ¿no? Me hace mucha ilusión, creo que la Copa Yaris encaja perfectamente en lo que yo necesitaba. Hace tiempo, ya que quería probar el mundo de los rallies, el poder empezar con un coche de tracción 4, el conocer realmente las dos disciplinas, tanto asfalto como tierra, conozco un poco todo lo que pueden ser los rallies en su conjunto. Todo lo que vi el año pasado, lo que pude hablar sobre el coche, fiabilidad, trabajo, se habla maravillas, con lo cual es un problema que a mí me quitas, que ya me encuentro bastante, teniendo que trabajar con Andrés, con las notas y con todos los imprevistos que te encuentras. Pude hacer un par de rallies que me sacaron, uno en asfalto y uno en tierra. La verdad es que los dos tuve una sensación bastante similar. El primer bucle un poco difícil, de repente llegas, todo nuevo, te quiere cantar la carretera, pero casi no visualizas nada, entonces llegabas a la asistencia un poco duro, pero es cierto que cuando volvías la segunda pasada y empezabas a asimilar, lo tomabas con más calma y me sentí cómodo, realmente cómodo. La tierra es cierto que para mí tiene una complicación más, que ya no es que tengas que trabajar el rally, trabajar con Andrés, el copiloto, las notas, sino que encima la disciplina es muy diferente. La forma de frenarlo, de colocar, de preparar, todo eso cambia y tienes que estar mucho más pendiente del coche. Pero bueno, creo que hicimos un rally en Madrid bastante bueno, bastante digno y ahora mismo lo que hay que tomar son las cosas con calma. El martes estamos camino a FAFE, empezamos a preparar, va a ser un rally duro, difícil, encima están dando bastante agua y para mí lo más importante es poder terminar, son 180 kilómetros casi de rally, cada kilómetro es experiencia, es coger soltura y hay que ir avanzando. Entonces bueno, iremos viendo poco a poco cómo avanza el año, cómo nos vamos encontrando y sobre todo eso, espero que con una progresión y que como cualquier piloto pueda pensar, que acabemos ahí rodando fuerte y empujando. Pero bueno, de momento arrancamos esta semana para FAFE, será el primero y luego poco a poco iremos leyendo el libro de lo que va pasando. Buenas tardes, gracias a todos por venir. Pues nada, como dice Javi, cuando me llamó y hablamos la primera vez, la verdad que el proyecto me ilusionó muchísimo porque nadie puede dudar de la capacidad de Javi al volante, pero el reto de ir con un piloto que nunca, nunca había estado en los rallies, venía de la montaña, de los circuitos, siempre es ilusionante. Al final, un proyecto así, con la capacidad de Javi de trabajar, que saldrá bien seguro, estoy convencido de ello, conforta mucho más. Y el coche, bueno, el coche es un coche de copa, como dice Javi y como dice Samuel, la mejor copa que hay ahora mismo en España, coche de serie prácticamente, pero al ser 4x4, se defiende muy bien la tierra, en el asfalto la verdad que no va nada mal tampoco y bueno, yo creo que aunque va a haber mucha competencia este año en la copa, vamos a pasarlo bien, trabajar duro y seguro que sale un año muy bonito. Y bueno, son todos los que nos encontramos cada fin de semana en los que vamos a pasar una temporada, ya se lo dije a todos, va a ser una temporada difícil, va a ser una temporada larga y muy dura y bueno, al final en las carreras lo que se trabaja, yo creo que nunca está pagado, que eso es por afición y creo que todos ellos están aquí para echarme una mano y lo agradezco de corazón. Bueno, pues está aquí la presentación, vamos aquí, ahora va a ser complicado, a ver, ahora lo que hay aquí detrás, eh, mirad todo lo que hay aquí, eh, todo lo que hay aquí detrás, que se vea el cámara la TPA, coño, que nunca se ve, ahí está, que esto no sale nunca en la tele, eh, Hugo, ¿qué ojo? Este año, ¿qué? ¿Los eléctricos qué? Este año quedará en casa a ver lo de la instancia, empezó el campeonato este fin de semana y así que no hay manera. De momento no hay manera de retomarlo, aunque sea a lo largo de la temporada. Nada, en principio no sé si a lo mejor la prueba de casa que este año sí se va a hacer, no sé si a lo mejor hay manera de salir en ella, pero de momento, de momento nada, complicada la cosa. Bueno, a ver, a ver si se arregla, aunque sea así nuevo para este año o para el que viene. Ya. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, igual, mira, ¿qué pasa aquí? Mira, 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 todo, para el palachis que hay aquí. ¿Cómo se hace? Mira, 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 mira lo que viene. 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 Ahora me pusieron con piloto, ¿deja tu cuenta? Sí, señor, ¿eh? Toda la vida solo y mira tú ahora qué pollo. Qué cariño lo que viene. ¿Qué tal que hay aquí? Bueno. Uy, que salgo. Tira, tira. Volviendo aquí el coche. Todo lo que hay ahí, ¿eh? La estación. Ahí Villa, Andrés Blanco. A ver si luego hablamos con Andrés. Voy. La camarina, la camarina. La camarina, que sí, 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 sí. La camarina, la camarina, la camarina, prima. Bueno, a ver, cuéntanos. ¿Cómo te vio por esto a ti, pero bueno? Bueno, Darda, ya sabes que tenía un poco de... Sí, había un poco de un gusanillo ya. Pero bueno, había que buscar un poco el cómo, el por qué. Y la verdad es que empezamos ahí a hablar con Samuel, con toda la gente de Toyota Asturias. La verdad es que muy bien, como decía antes de la presentación. Oye, tuvimos nuestras cosas que ajustar, de cómo me ajustan a mí hacer las cosas. Es como si yo entraba, cómo podía hacer ellos un poco y su forma. Llegamos a un punto en el cual nos encontramos y la verdad que lo poco miramos hasta ahora. Esto viene todo de hace mes y medio, ¿no? Es que estamos a cuchillo. La verdad que estoy encantado con todos ellos. Pude hacer un par de carreras ya, un asfalto en tierra, digiriéndolo. Pero tampoco hay tiempo de digerirlo, que nos vamos. Oye, pero eso de que allí ves a alguien ahí comiéndote el coco todo el día. Tú se acostumbraba a eso. Eso va a ser lo más difícil, ¿eh? No te creas. ¿No? No va a ser lo más difícil. ¿Sabes lo más difícil que encuentro? En lo poco que hice. A lo mejor dentro de dos semanas te cambio la versión. Pero a día de hoy, el desconocimiento de la situación. Me refiero. Llegas a un tramo. Claro, en función a cómo mordieron o cómo no. La línea que yo tengo desde que tengo siete años. De ahí vivo casi 30 años corriendo. Siempre con el mismo sitio. Cambio, buscas, abres, preparas. De repente hay que empezar a morder allí y vas dos metros dentro. Y dices, ¿pero por qué? Y si no vas por ahí, esto está lleno de grijo y no va. Entonces, un poco toda esa parte donde te van marcando que tienes que acoplar. Por mucho que quieras. El pito. ¿Cuántas veces el pito lo tuvimos con humedad? Y empiezas a llamar. Sí, hombre, aquí en los piqueres hay un poco de humedad. Pero un poco de humedad es un problema. Aquí, aquí un poco de humedad. Aquí de repente a la siguiente llegaste, hay un charco, hay no sé qué, hay grijo, ¿sabes? Todos esos imprevistos es lo que peor lleva. Claro que hay que improvisar mucho más, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo lo conoces? Hay que salir a tirar. Pero que no lo conoces. No puedes tirar, que no sabes cómo está. Ah, tienes una nota lo mejor hecha posible y alguien que ya está con mucha experiencia conoce la curva, pero no el estado de la curva. Y no quiero ver el día que cojas un rally, que esté medio lloviendo, de aquí y a 40 kilómetros que te vas para hacer un tramo que está completamente diferente. Claro que vas con ruedas totalmente equivocadas. Entonces dices, no, tienes que trabajar en esa circunstancia y eso yo creo que a día de hoy es lo que más me ha sorprendido, lo que más me cuesta, que tienes que asimilar. Ramiro, oye, pero ¿la montaña te seguiremos viendo o no? Sí, 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 ahí seguiremos fuera de las cosas que yo hablé con ellos, ¿no? Oye, fuera de lo que sea nuestro calendario, fuera de las cosas que tenga que hacer, yo quiero poder seguir rodando. Llevo 10 años ya con Fango, trabajando con ellos, la montaña me encanta y para mí eso en su sitio donde estoy, lo sabéis, como en casa, está terminando ahora el nuevo CM, el B59, que hace 10 años ya que estrenamos el B49 y con lo que trabajamos este año en el Tour o en la Barqueta, pues se hicieron unas modificaciones de aerodinámica, de suspensión, de geometrías, que aunque el B49 es rápido, vení todavía este año hasta la última carrera, se jugó el campeonato y lo demostró, creemos que el B59 le va a dar otra vez un pulso adelante y volver a poner al BRC otra vez como coche más rápido, sin discusión, como pasó atrás. O sea que tenemos ahí que mando España el torso en la categoría 3 este año. Efectivamente, en principio saldremos en el fito con los CM Progo, con palanca y estrenando en pocha. Bueno, eso es interesante saberlo, eh, que Javi se va a la CM NOAA. Exactamente, categoría 3. Sí que este año se quita la promoción, ¿no? Sí, está yo el grupo CM ya lo de promoción, ya que otras. Sí, 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 sí. Lo de promoción ya sobraba, ¿no? Sí, sí, sí. Lo de promoción ya sobraba, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, el fito no te va a coincidir con esto, ¿no? No, de las siete pruebas que hay, se pisan dos, con lo cual en verdad tenemos cinco libres, se quiere hacer el campeonato, que no te sé decir cuál, sé que una es Sevilla y otra se pisan, en el fito estaré, y otras cuatro. Vale, ya veo yo. No hay cambios de calendario, si no hay nada, estuvimos mirando, no tenemos como DIC, no tenemos la Oceano a Fallo, ya nos pasó años anteriores por hacer otros campeonatos que estuvimos así, no vamos a mirar, no nos pilla de nuevo, pero sí, sí, ahí está. La gente ya estará mirando el calendario, ¿cuál coincide con la Toyota? Para decir, ya estábamos, que no bajaba y podemos ganar, ¿no? No, aquí hay que correr todo, la cosa no va a estar fácil, tendremos ahí a Veni empujando fuertemente, la verdad que me hace ilusión, me hace ilusión. ¿Veni sigue en el campeonato? Sí, de momento son los que no. Porque no había ahí en tu equipo, anda por ahí. Claro, no tengo aquí conmigo la asistencia, pero también que estará corriendo. Ah, 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 vale, vale, vale. Bueno, ¿el copiloto qué? Sí, porque antes hablabas del tema del coche, bueno, muchas cosas diferentes, pero el copiloto, acostumbrarte a un copiloto y nunca te cantó nadie desde la derecha. Mira, otra cosa que me cuesta es que cuando sales, estás sin información, mi problema es de información, no tengo que ver, porque si no, el problema es que tengo con el copia es que tú sales, te avisa, Javi que salimos, te subes, te prepares y pregunto, ya ahora no, no, salimos con los peitos, que tenemos un enlace grande, ¿vale? Y ahora en paz llevamos, y empiezo a preguntarle, ¿cuántas tenemos? ¿Y cómo vamos de tiempo? ¿Y cuánto nos queda? Como lo dicho es pequeño. Igual, igual, que va a acabar de decirle, ¿qué da mierda, que eso es mi trabajo? Si no te digo nada, estamos bien, pero no me lo da. O sea, yo, el no estar viendo cuánto falta para el control, cuánta distancia tengo, me cuesta, sí, porque en la carrera sí me fío de él al 100%, ¿no? Lo que me dice, yo sé que él no se equivoca y que es agrado, pero lo de fuera, no es que no me fíe de él, es que como que me faltas en forma de la carrera, tengo mi trabajo. Pero claro, cuando yo por un tramo me refiero un tacita, lo estoy llevando de un tramo a otro y yo no hago nada, nada más que que me guía, aquí a la derecha, aquí a la izquierda. ¡Puño, eso me cuesta! ¿El que manda es el? Sí, 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 eso no lo discuto, pero me cuesta, me cuesta, pero dices, ya, jodete cita, lo estoy llevando de un tramo, ¿eh? ¿Y el tema de las notas? Porque eso, claro, a ti tú nunca, el tema de... Voy a hacer un curso, voy a hacer un curso con la vida fría, sí, quiero prepararlo bien, quiero hacer las cosas bien, quiero conocer los rallies y ver si soy capaz. El otro día Madrid solo tiene una pasada, en Cacabelos solo dimos tres, quiero hacerlo bien, más rápido, más lento, pero que sea bueno, o sea, quiere decir, voy a llevar el mismo ritmo aquí, que si mañana salgo en Alemania. Es como la gente cuando dice, oye, cuando llegas al Princesa vas a ser tu casa, si me sacan en el pino, sí, si no, no conozco el resto de los tramos, entonces voy a hacer un curso para coger notas, para trabajarlo y para tener una disciplina y por lo menos un método, no empezar sin más y decir, bueno, en este rally me dejan, voy a darle nueve pasadas, policía, de nueve pasadas ya no escucho las notas. Quiero intentar hacerlo por el libro para ver realmente si soy capaz de trabajar la disciplina. Pues nada, oye, que la temporada ya te iremos contando luego en la montaña cuando estemos nosotros. Ya nos vamos preguntando también sobre... Y yo, oye, ¿cómo se ve desde afuera? ¿Está la cosa muy mal o vamos salvando los papeles? Bueno, de momento, aquí la gente, todos los que están aquí, esto ya... La verdad que hoy yo lo agradecí un montón, vino mucha gente a conocer el proyecto, el programa y la verdad que sí, oye, para mí es de agradecer, de que estén ahí arropando, que sepan que no va a ser fácil, pero oye, la gente ahí está, y muchas veces confía más la gente en Twitter desde fuera que es dentro. Y yo digo, no, ya me das, te vas a ganar, vas a ir muy rápido. Yo, joder, qué fácil se ve desde fuera, a mí me cuesta. Hay un nivel de participantes, ¿eh? Sí, están. 16, Sanfonarri, está el campeón de la que pasa. Los dos que estaban aquí van rápido, tienes Sanfonarri, tienes Allovera, tienes cuatro franceses que dos, tres irán rápido, entonces calculo que siete, ocho van a ser, tíos, muy rápidos. Que volvemos a lo mismo, ¿eh? Me da igual venir de FAP segundo a dos segundos por kilómetro en el primero, que venir noveno a dos segundos por kilómetro. Mi trabajo ahora mismo son los dos segundos por kilómetro, no es segundo o noveno, no. Es ver si recortamos ese margen con el primero y acabamos diciendo, oye, que si se prepara esto podemos. Oye, mira, me estanqué aquí y de aquí en adelante, si lo hago va a ser a riesgo de lo que pasa. Ese es mi objetivo ahora mismo, la posición suena mejor un segundo, pero si me meten dos, estamos jodidos. A ver, bueno Javi, pues nada, vamos a dejar que no queremos ir a acaparadores. Gracias. Estamos que, mira, tenemos ahí a mortero y más que... Gracias Javi, suerte. Ahí está ahora la foto, si mire, mire, que cargado lo llevo. Bueno, cuidado, me como esto. Voy. Bueno, pues ahí ahora está Javi haciendo entrevistado por la TPA y nosotros vamos a buscar al Copi, ¿no? Sí, está ahí en el espera. Ahí está, vamos a buscarlo, venga. Vamos a buscar al Copi. A ver, este señor que va a ver si en mi cuando salga, ahí está. El seguidor. Y mira, todo lo que llega. Importante no moverle el trípode al señor cámara, que si no luego hay que hablar con Andrés. Antes hablábamos con Javi y como decíamos que íbamos a hablar con Andrés, estábamos buscando Andrés y hemos encontrado Andrés. Aquí está Andrés, ¿qué tal Andrés? Bien, bien, bien. Andrés, cuéntanos un poco, ¿tienes Andrés Blanco? Andrés Blanco. Pues Andrés Blanco es el copiloto actual de Javi. Eso sí, eso lo sabía. Pero antes de esto ya lleva una trayectoria buena. Sí, la verdad que desde los 18 años que llevamos en estas carreras y con suerte estoy con un piloto que se llama Diego Ruylova. Estuvimos cuatro años trabajando juntos con muy buenos resultados y a raíz de eso, pues, después de la separación con Diego llegó Javi, me abrió otra puerta y aquí estamos presentando la Copa Toyota. Me vas a meter presión a Javi porque tú eres una temporada campeón siempre, ¿no? Tienes títulos consecutivos, o sea que... Sí, es que es un año más para tomárselo más relajadamente, de otra manera. Sabemos que Javi es nuevo con esto y le va a costar. Sobre todo el tema de las notas, hay que trabajar mucho y... Pero bueno, lo que decía antes, que la capacidad de Javi para absorber conceptos, para trabajar duro sobre todos ellos, no la puede dudar nadie. Entonces, pues, no complica de duda que va a salir todo bien. ¿Te hace caso o no te hace caso? Sí, sí, lo intenta, lo intenta. La verdad, llevas a los pilotos que vienen de circuitos de montaña lo que les cuesta más trabajo, ¿no? Es complicado, es complicado, sí. El tema de las notas y ya no hacerlas, porque hacerlas cada día las hace mejor, pero el escucharme, el razonar todo lo que le estoy diciendo, procesar esa información, sí que le cuesta mucho. La acostumbranza ahí de memoria es muy diferente, ¿no? Sí, es entendible, es entendible, ¿eh? Que digo que estás acostumbrado a ir ya con pilotos buenos, ¿eh? Porque el RUILO va... Sí, sí. Un poco va mal, ¿eh? La verdad que tuve suerte siempre en todo esto y... Yo siempre digo con gente que aparte de ser muy buenos pilotos son buenas personas, porque al final, yo eso también lo valoro mucho. Yo no me subo en el coche con cualquiera y no me refiero con cualquiera de pilotos, sino de como personas. Y tanto Diego como Javi son excelentes personas y me tratan muy bien y en el equipo en el que estamos ahora, toda la gente, además de Javi, se portan genial conmigo. ¿Dónde eres tú? Yo soy de Viménez. ¿De Viménez? Con mucha fama de RUILO, de Subida a la Cruz, de Subida a la Cruz, de... Yo vivo en medio de la Subida a la Cruz, así que... Y de la escudería de mi pueblo, Motorcruz Collado, creo que organizaba ahí hace un montón de años la Subida a la Cruz. Y no me equivoco. Y allí estamos por el Rally Príncipe muchos años también. Sí, sí, sí. Un sitio de muchas misión. O sea que ya es muy buen embutido también. También, también. Eso de feo de... La gasolina ya desde siempre, eso lo viene. La verdad que desde pequeño, yo ya con 12, 13 años tenía claro que quería ser copiloto. Y pues 14 años después aquí estoy viviendo de lo que me gusta, disfrutando y... Sí, porque a cualquiera que lo diga, el copiloto ahí a la derecha, no vas un poco ahí acongojado o qué pasa. A ver, es que el trabajo del copiloto la gente muchas veces no... No es que no lo valore, sino que lo desconoce. Pero la verdad que es duro, es... Hay mucho trabajo previo a las carreras que la gente no ve. Y eso, la gente que más lo valora son los propios pilotos. Los propios pilotos valoran muchísimo el trabajo que hace un copiloto y se habla de eso. Claro, porque siempre hablamos de los copilotos de regularidad. Como que son los de regularidad los que se curran mucho y tal, pero sin embargo el resto de pilotos, aunque tenga una labor que no la veamos, hay un trabajo de logística detrás. Sí, sí. De toda preparación, de todo, o sea, absolutamente todo. A pesar de, o sea, no solo cantar las notas, sino que hay mucho más detrás. No, como yo digo, al final cantar las notas es lo de menos. Pero a mí lo que más trabajo y más tiempo me lleva es todo lo otro. Lo previo, al final, después de setenta y pico carreras que llevo yo, apuntar y cantar las notas, te sale ya instintivo. Lo otro es lo más... Pero luego si llegan, pues mira, Jan Topp empezó de copiloto, acabó de presidente de la FIA. Bueno, tú también puedes acabar. David Richards empezó de copiloto, ahora es el presidente de la Federación Británica. Ya, ya, ya. En general los copilotos acaban de jefes de equipo, de Fórmula 1 incluso. Sí, verdad, que Moyá... Moyá fue también de jefe de equipos en el Mundial. Sí, sí, sí. Porque son gente de eso, muy acostumbrada a organizar. Exacto, gente organizada. Yo todavía me considero muy joven como para... Bueno, ahí te queda carrera de llegar a... ¿Cuántos años tienes tú ahora? Tengo 26. ¿26? Yo soy de 97. Entonces todavía hasta llegar a ser presidente de algo... Y tú que a mí la política no me gusta mucho, pero... Pero bueno, hasta llegar ahí todavía me quedan unos años de carreras. ¿Este año, aparte de lo que otorras con Javi, vas a correr con más gente? Sí, tengo cerradas ya dos, tres carreras con Andrés Mariara, un piloto uruguayo que el año pasado disputó la Copa Perú y yo. Y haremos... En principio voy a hacer Lorca y León con él de la Copa de España de Tierra. Y después, bueno, lo que vaya surgiendo por ahí, que me cuadre, que no me coincide con la de Javi ni nada de Mariara, pues yo estoy disponible para lo que sea. ¿Lo de contactar Javi contigo, cómo fue? ¿Cómo fue la historia? Lo de Javi conmigo fue a través de Ruylova. ¿Fue por Ruylova? Sí, fue a través de Ruylova, Fernando Azurmendi. Diego se está preparando con Fernando y un día Fernando le comentó a Javi va a empezar en los rallies, necesita un copiloto, ¿sabes de alguien? Y le dijo, pues precisamente acaba de quedar libre Andrés. Azurmendi decías, ¿no? Azurmendi. Vale, sí, que estaba por aquí antes y ha sido de Ruylova. Es una persona encantadora también, la verdad. Y Fernando le dijo, pues voy a darme el número, que lo llamo y nada, un día quedamos y hablamos y a todos nos encajó el programa. ¿Y encajasteis bien ya desde la primera carrera? Bueno, yo la verdad que suelo encajar bien con casi todo el mundo, con toda suerte que tengo. Pero sí, la verdad que desde el primer momento no nos conocíamos realmente, pero solo por saber que es Javi Villa y que sabía que iba a hacer las cosas bien, ya a mí eso ya me encajo. Pues bueno, si vamos encajando más cosas como son, el que sea buena persona, que todo, pues es ponérmelo muy fácil a mí para que diga que sí. ¿Y lo que has visto de Javi hasta ahora, qué te ha parecido? Aprende muy rápido. La verdad que, lo comentaba él antes también, que le cuesta mucho el primer bucle, que es normal, pero llegas al cuarto o quinto tramo y va con una agilidad ya que poca gente que, o sea, él se adapta muy bien y le va a costar un pelín más la tierra yo creo, porque que al final eso sí que es completamente nuevo, pero yo creo que cuando lleguemos al asfalto ya vamos a estar en tiempos, no sé si de cabeza, pero muy arriba seguro. Bueno, pues Andrés, que tengáis una temporada muy buena y a disfrutar ahí con Javi a la derecha y tú en general con todas las carreras que hagas. Muchas gracias, nos veremos por ahí. Gracias, gracias. Estoy con la hermana del presidente. Tú no se puede decir. Mirada. María, ahí está. María, ven, ven, María. ¿Qué? Muchos años para ir por las carreras también, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, está ahí tantos. ¿Estamos mayores ya? No. No, estamos bien. Peter Pan. Bueno, ¿qué? ¿Estamos ahí grabando antes que te fiché antes ahí grabando? ¿Grabaste bien? ¿Me grabaste a mí también? Grave entero. Hola, hola. ¿Cómo lo ves? Precioso, todo fenomenal. Todo lo que sea coche, motor, gasolina, ahí estamos. Ahí estás, ¿no? Como tú. Sí, bueno, yo, o sea, me anda llevando a esto. Te anima el camino, te anima el camino. Me lía, me lía este, anda por ahí, que yo lo había dejado y me volvió a... Esto no se ha de estar nunca. No se ha de estar nunca, es una adicción. Completamente adicto, ¿sí o no? Sí. Antes estabas en el Ejejón, cuando yo te conocí. Pero cuando yo te conocí estabas en el Ejejón. Pues eso ya fue hace muchos años, entonces. O sea, que ya me conoces desde el año 2000, por lo menos. Sí, nos corrimos a la Rota de España después del 2002, 2001, 2002, 2003. Hace Citroën. Muchos años. En el 2003 estábamos corriendo con Citroën. 2003, sí, cuando... Sí, en el 2000 estábamos corriendo con... 2004 con el C2. Sí, pero en el 2000 estábamos corriendo el Rally de Tineo, yo creo. O 2001, en Tineo. Es mayor. Yo recuerdo la época del C2 en Buja. En Buja, los dinosaurios. Estaba contando antes, cuando veníamos el camión, que muchas veces se llamaba el camión, llegaba a su espejo y decías que ibas ahí, digo, dinosauros. ¿Sabes? Yo digo, dinosauros. No, es que hay un problema por ahí en Buja. Un patrocinador muy importante. A ver si en Buja puede seguir patrocinando, hombre, un poco. Sería estupendo. A la camarina nos vendría muy bien, que nosotros vamos por otra España, ¿eh? Bueno, si hay que decirse de los sabios, nos vestimos, ¿eh? Sin problema, yo os apoyo. Bueno, ahora vamos aquí... A ver. A lo grande. Aquí Jorge, el empecilos. Y fijaros. Vaya fama que me diste. Mira, aquí tengo familia. El año pasado, en la subida a Ibiza, en la subida a Isla de Ibiza, cuando Benis estaba jugando el campeonato con Mario, estaba pendiente de que naciera. Ahí está. Ahí está. ¿Qué pasó? Y ahora va a estar... Mira. Y el abuelo. Qué, tíos, hola, ¿eh? Todos pendientes del nacimiento. Hola. Hola. Dios tú, hola. Muy bien. Mira la camarina. Mira, mira la camarina, mira. Mira, ¿ves? Ya te la lleva así. Ya ha cogido la camarina. Ahora, para, que te la coge, ¿eh? Ahí está la camarina. La camarina. Ahí está. Mira, ya verás cuando te ves dentro de los años aquí. Vamos, la camarina otra vez. Mira, mira, mira. Ya va a te enseñar cosas. Mira, mira, mira. Coge. Ahí. Ahora grabas tú. Ahora grabas tú, ¿eh? Va para la boca ahora mismo. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué es eso? Bueno, Benis, que tenemos aquí de Toyota Asturias. Aquí estamos. ¿Qué? Pero, ¿dejamos la montaña o qué? ¿O seguimos ahí también? No, no, en principio, nada, esto, bueno, echar una mano a Javi. ¿Qué pasó? En este proceso que, oye, que para mí es una experiencia nueva también. Me gusta la idea que tiene y cómo esta forma que dio el paso ahora a los rallies. Creo que es una copa que hay un nivel a ser brutal, creo, vamos, desde mi punto de vista. Y nada, adaptarse a ella y a ver qué tal. Espero que bien. Y yo, pues, ayudarlo todo lo que pueda en las carreras. Y luego ir a la montaña en el Pito. ¿Con el B49 o ya con el 9? No, no, el B49. No, el de antes. O sea, el de antes, el del año pasado. Ahí pasó. ¿Qué sí? ¿Otro, el nuevo? Todavía no. A ver qué tal. Que lo ponga a punto Javi y luego ya hablamos. Que vaya todo bien y luego hablamos. A ver, en este año tenemos a Javi ahí en la misma... Sí, en principio. Sí, sí, sí. A ver, a ver. Va a estar ahí, va a estar la cosa... Oye, y al otro Javi, tu compañero del año pasado, que ahora lo tenemos ahí con el speedcar. Speedcar, se nos pasó. Y Edgar también. Edgar también, para el speedcar. ¿Pero va a hacer la final también? Edgar creo que no sabe todavía. ¿Y Jorge? O sea, de... Jorge. ¿Mario se va a los rallies? Mario a los rallies, sí. Eh... Gary Sigue. Sí. Talix, ahora tenemos Tales, speedcar, PRC, nos falta Silver, a ver quién va con Silver. Silver... Tener cuatro fabricantes ahí luchando por el título, estaría bonito. Oye, tiene que haber ahí un poco de emoción, ¿no? No sé decir quién puede ir con el Silver, la verdad. El Silver de Mario creo que fue para Asturias, por aquí. ¿Ah, sí? Pero no sé, pero no sé si va a ser en la final. Pero para el regional. Sí, creo que el regional. ¿Puedo? A ver. En el cito empezaremos a ver como. Sí, a ver, a ver, a ver. Todo apunta con las elecciones que está sacando Toedo, que está sacando Bango. Todo apunta que va a haber una lista también de FEMES, promoción. Sí, a ver, a ver, a ver, ¿cómo se llama, por cierto? Eric. Eric, Eric, mira, la camarina, Eric. ¿Vas a correr como tu padre también? Sí, veremos. Ya veremos. Sí, yo acabo de aquí, quien viene. Bueno, oye, y aquí con Javi, ¿qué vas a hacer? ¿Qué labores tienes aquí? ¿De apoyo? No, bueno, de mecánico. ¿De mecánico? Iván y yo somos los mecánicos y aprender también. ¿Qué? ¿Concherrar? ¿Quién sabe si tú luego, a lo mejor, algún día, o qué, los rallies a ver? A ver lo que dice él, cómo lo llevar a la experiencia. Y luego ya hablamos. Venga. Oye, y lo de cuidar niños, ¿qué? Es más duro que... Sí, es duro, sí. O cuida lo bueno también, ayúdalo malo que... Algo tiene que ayudar, sino que... Duerme bien, que es lo importante. Es lo que decimos siempre. Si duerme bien, no es duerme. Y a ti no la gana de dormir, que se muere. Sí, sí, sí. Bueno, venga, Eric, di adiós a la camarina. Eric, venga. Adiós. Adiós, adiós. Vamos a dormir. Bueno, venga. Nos vemos. Venga, hasta luego. ¿Y qué, abuelo? Entonces... ¿Qué tal, nieto? Bien. El nieto bien. Encantado, ¿no? Sí. Muy bien, ¿no? Este año nos volvemos a ver entonces por ahí... A ver lo que dice el piloto. Pol nacional, ¿eh? Pues que diga. A ver si va bien la cosa, ¿eh? A ver. Y aquí también apoyando a... Apoyando a Javi, ¿eh? A Javi ayudándolo un poco. Sí. Pero bueno. Bueno, anda. O sea, a ver qué tal va la temporada. Bueno, espero que se vaya oyendo todo lo que vamos grabando porque hay bastante sonido ambiente. Sí, parece que estamos en una discoteca, ¿eh? Hay una música aquí. Sí, sí, mucho... Bueno, ya la presentación con esa música de rock duro, ¿eh? Vamos, ya te ponía con marcha, ¿eh? Sí, es verdad que sí. Estamos hablando de rallies ahora a punto. Sí, de gente que se ha pasado rallies. Sí. Tenemos Mario Osejo, que también se ha pasado rallies, que a mi vía. Y tenemos aquí a otro que se ha pasado rallies. Este no viene de la montaña, este viene del autocross. Ahí está. Y haciéndolo muy bien, ¿eh? Bueno, aunque creo que va a hacer asfalto, no sé, que nos cuente. A ver, cuéntanos. Sí, nada, este año pues muy bien. Conseguimos traer, por supuesto, para correr con el grupo Recalvi y la Dacia Sandero. Y pues nada, volvemos otra vez al asfalto a ver qué tal se nos da. Como empecé en el karting, pues bueno, pasamos, estuvimos prácticamente toda la vida en karting. Ahora en el autocross y ahora volvemos al asfalto. Entonces, pues nada, tengo muchas ganas de volver al asfalto y a ver qué tal se nos da. ¿Y a quién llevas a la derecha? A Diego Luzao, que ganó este año la Copa con Chili. Bueno, yo creo que mejor que él no hay nadie para esta Copa. Conoce muy bien el coche, conoce los rallies y bueno, yo creo que voy muy bien con él. Oye, y ahora te ves solo en la carretera, no sé si que pégate codazos con nadie como en el autocross, ¿eh? Ya, ya, sí, sí, ahora ya corres tú solo, como si fuera siempre en la corona, en el autocross con el kart y bueno, a ver otra vez cómo nos adaptamos a eso. Ya, porque tú habías hecho alguna vez rallies, a ver, nunca corriste con un copiloto ni nada, ¿no? No, no, ahora estamos... ¿Carting y autocross? Y autocross, y ya, ahora estamos intentando adaptarnos, igual que Javi decía que le costaba un poco el tema de las notas. Pues bueno, es verdad que desde que empiezas pues te cuesta mucho, tienes muchos sistemas para aprender, entonces vas cogiendo un poco de cada uno y los juntas y el que mejor te sepa para ti pues lo utilizas. Ah, bueno. ¿Cuándo empieza la temporada? Empezamos ahora en dos semanas ahí en Córdoba, en Sierra Morena y bueno, bajaremos el martes para allí y en miércoles rodaremos un poco por la tarde a ver qué tal se nos da para probar el coche, todavía no lo hemos probado y bueno, tengo muchas ganas de rodar y acabar el rally, por supuesto. Lo que pasa es que entiendo que el carcross tira más que... va a tener un par mayor que va a tener el de hacia Sandero, ¿no? Sí, es una cosa que bueno, a ver, hay que adaptarse, no queda otra. Es un coche que es una muy buena base para aprender el tema de los rally y adaptar al copiloto y bueno, sobre todo aprender a saber los tramos del nacional, cómo son, cómo son de sucios y bueno, a ver si no notamos mucha diferencia en el carcross, pero bueno, eso va a estar difícil no notarla. Totalmente radical, o sea, pasas de un motor trasero, propulsión trasera, un motor rabioso a un coche de acción delantera, motor derivado de la serie, motor delantero también, o sea, totalmente impuesto. Totalmente, sí, el carcross es un coche de competición, no tiene nada que digas tú, para parecerse, no tiene nada. Lo que decías tú, motor trasero, tracción trasera, ya pues es muy distinto, amortiguaciones ya que puede regularlas en este, ¿no? En este pues es todo, es todo prácticamente sí, el único que cambia son los discos y la suspensión y bueno, poco más. ¿Y el cambio? ¿Por qué vino motivado el cambio ahora de correr en rallies? ¿Algún aire que te dio? No, no, bueno, habíamos hecho el karting y sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado el tema de los rallies y bueno, cuando se nos ponía muy cuesta arriba el tema del karting para pasar a la siguiente categoría porque era un coste económico muy caro pasar a KZ, pues decidimos esperar, salir a algún rally con la L con 16 años, pero bueno, era un rol, así que bueno, decidimos ir al autocross y sumar un experiencia más en tierra. Bueno, pues a ver, es un paso para luego seguir avanzando, ¿no? Si pasas luego a rallies ya mixtos, pues la tierra ya la conoces, a ver un poco con Javi que la tierra parece nueva, ¿no? Sí, a ver qué tal se le da, a ver qué tal se adapta. Bueno, es un piloto muy bueno, yo creo que no va a tener problemas. Bueno, pues a, que se te dé muy bien la temporada, que haya suerte y bueno, que esto vaya en progresión y... Sí, y nada, con muchas ganas de empezar ya. Venga. Chao. Bueno, ahí vemos, seguimos viendo un montón de gente todavía aquí, aguantando. Ya no sé si este señor ha perdido un piloto para algunas carreras, pero me imagino que estará muy contento igual por Javi, ¿no? Y además con este, sobre todo con el nuevo proyecto que nos cuente, que nos cuente, que Jesús, ahí está. Sí, hombre, esto está bien, claro que para alguna carrera que va a coincidir no ha de ser ese programa que ya tiene prioridad, pero... Me alegro mucho y sé que lo va a hacer bien. No, además... Más que nada, porque como ya han trabajado y tan aplicado, va a hacerlo bien. Que te digo yo también, que este año al correr en la categoría, en el CM, en la categoría 3, Claro, si corren todas las carreras, alguno dirá, buf, aquí lo tenemos ya chunguísimo. Claro, como no puede fallar nada, porque alguna carrera falla, tal, no puede fallar, las que haga, las que haga, claro, las que haga tiene que hacerlas, pues hombre, va a dar toda la emoción al campeonato, ¿no? Bueno, emoción siempre la hay, ¿eh? Ahora, lo que vamos a hacer es terminar un coche, que no va a ser todo tan fácil. El B59, ¿es? En teoría mejora todo, pero ya sabes que lleva una puesta a punto, a lo mejor yo un par de carreras o tres, ponerlo como es. El B49 al principio costaba hacer los tiempos del coche anterior, luego lo mejoró mucho, pero claro, a base de trabajar, ¿no? Es una data cambiada con la experiencia que tuvimos ahora y la aerodinámica completa. ¿La motorización es la misma? Con la carrocería, sí. ¿Eh? Motorización, sí, dentro de lo... Podemos montar varios motores, que yo los tengo todos homologados, pero yo soy un poco más de Suzuki, porque los conozco mejor. Aunque... Posiblemente tenga un poco menos potencia que los BMW o los Kawasaki, pero trabajar con cosa conocida es más tranquilo. ¿Y el peso y todo más o menos igual que el otro? Sí, igual. ¿Le cambia ese? El coche está sin terminar, pero andaremos al límite del reglamento. Además, cada vez lo suben un poco más. ¿Cuánto está este año? Eh... 4,75, creo. Vacío. Bueno, o sea que... A ver, a ver qué tal. ¿Y este año, entonces, qué tenemos con ella? Ya sabemos más o menos qué gente va... Mira, no se sabe nada. En cuanto más tarde empiecen las carreras, que y el caso de este año, que y es horrible, vamos a estar medio año sin hacer carreras, la gente espera última hora, no hay nada decidido ni confirmado todavía. La gente pregunta, no sabes fijo si voy a hacer esto o lo otro... Nada. ¿Va a ver alguien con el verde 53 en la categoría 2? Eh... En principio no. Pero bueno, estamos pendientes también de un alquiler, pero... Claro, porque ahora queda esa categoría ahí... Estar pendiente, estar pendiente de todo y nunca... Hasta que no esté firmado, eh. Exacto. Claro, que esa categoría queda ahora al no estar Javi, yo no sé si... Queda muy abierta. No sé si ahora va a correr algo... Yo sé, pero también tiene programa del europeo, veremos a ver. Ok, no sé. No sé. Mira, ahora lo hablo a menudo, pero nunca hablamos... Últimamente no hablamos de lo que iba a hacer. Bueno, Jesús, además tenéis también una promoción para buscar un piloto para ver hacer el Camato España de Montaña. ¿Cómo está el tema? Ah, sí, ya se cerró la inscripción, ahora estamos valorando si vamos a seguir adelante o no. Depende del número de estilos que hay. Sí, sí, un poco. Ahora en un par de semanas ya lo decidimos. Bueno, pues nada, Cachito apareció por aquí, míralo, ya se va. Ya se nos va, tiene una llamada telefónica. Ahí está, Cachito. Marlo, Adela. Y bueno, pues nos veremos, pasa que claro, esto de que hasta mayo nada... Ya. Igual nos vemos antes, ¿no? Qué tristeza, eh. Veremos antes en el festival de la Creomotor Club. Ah, bueno, bueno. Al finales de marzo. Estamos en el festival a la semana siguiente del Costa Brava. O sea, se va bien la cuestión, presentamos ahí el RC. ¿Sí? Bueno, pues sí, porque estamos allí. Mira, aprovechamos y ahorramos un viaje. Ya recibimos o la camarina, claro. Un viaje menos. ¿Qué tenemos que hacer? Oye, que no está la gasolina para andar luchando. Exactamente. Hay que... Cuidado. Hay que afinar. Oye, una cosa, de las de este año que andan por ahí pululando, la de Valdeurras, ¿la conoces? No. No, no. No conozco de las nuevas ninguna. No. Y lo de Totana en noviembre, ¿cómo lo ves? Pero que oye, Totana en noviembre. Sí, la última. Bien. ¿Qué fecha lleva? Segundo fin de semana de noviembre. Segundo fin de semana, sí. Pues veo que en ese momento ya tengo 60 años. ¿Ya? Cumplo día 2. ¿El 2 de noviembre? Sí. Anda, mira. 60 años. Chaval, pues pareces mucho más joven, ¿eh? Claro. Claro. Entro ya poco a jubilate, ¿no? Un pelín más viejo que yo es. Yo este año cumplo 50 y todos. ¿50? Y todos. ¿50 y todos? Todos son 50. Ah, todos son 50. No, 50 y todos son 50 y 10, ¿no? No, 59. Eso ya son 60. Ah, 50 y todos. Bueno. Pues yo soy un poco más joven. O sea, yo 40 y pocos. Bueno, ya quisiera. Claro. Tampoco tal. Mira que buena pinta tiene aquí. Fijaros, ¿no? No, no. Gracias. Tengo buena pinta, pero nosotros somos unos profesionales que no comemos ni bebemos. Solo trabajamos. Ya. Qué tristeza, ¿eh? Por lo menos de cara a la cámara. Triste, triste. Vaya vida, ¿eh? Bueno. Bueno, seguimos por aquí. Hay mucha gente del mundo del motor. Mira, mira. Que se tramaran por aquí. Mira, mira, mira. El presidente de la federación. Mira, eh. Mira lo que hay aquí, ¿eh? Aquí hay un diábulo. Que nos tiene abandonados. Venga, cachito. No puedo, no puedo, cachito. No puedo. No puedo. No puedo. Iván. Venga. Para que se te vea otra vez en la camarina. Que van todos los lados. Y van todos los lados. Estaban arriba de 6 y ahora está aquí. Venga. Bueno, vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Hemos hablado con mucha gente. Que nos faltaba hablar con el padre de la criatura. Claro. Con César. Claro. Aquí están César. ¿Qué tal César? Oye, vamos a ponerse un poco más atrás porque aquí están un poco oscuresco. ¿Qué corte? ¿Vas a la montaña o te vas con las europeas? No, el europeo no. Porque me dijeron que para hacer el europeo, para optar al europeo tienes que salir en todas. Eso tenía entendido. Que no me parecía una cosa muy lógica. A mí tampoco. Y como no me parece lógico, para ellos. Es que en todas van a ser dos. Los que hagan todas, ¿eh? O tres, como mucho. Ya. Complicado lo veo. O sea, que entonces te vamos a poder... Sí, sí. Desarrollo, claro. Te vamos a poder ver en... Bueno, por eso mirá. Es mala noticia a nivel deportivo. Bueno, egoístamente para nosotros porque te vemos aquí otra vez, ¿eh? Sí, ¿no? La semana que entra en Mutiel. Ya empieza ya, ¿eh? Ajá. Bueno, bueno. Pues... Y luego ya te vemos en el CITO y en las del Nacional. Te veremos por ahí, ¿no? Vale, vale. ¿Qué te parece, Javi? Ahora que está aquí el padre de la criatura. Tú ya hiciste Rally. Tú hiciste el campeón al revés. De Rallys a montaña. El de montaña a Rallys. Que tiene un aprendizaje difícil. Creo que, como le dije ahora, tiene que gastar muchas horas con el copia. Porque si... Hasta que no se acople bien al copia, que no corra. Ajá. Porque... En los Rallys para ir rápido, tienes... Hoy en día tienes que confiar al 100% en el copiloto. Ajá. Y para confiar al 100% en el copiloto, tienes que saber que lo que te está cantando es lo correcto. Entonces, ya le dije que coja al copiloto y se dediquen a darle 500 pasadas al CITO hasta que le salga perfecto. Pero no por su memoria, sino por lo que le diga al otro. Exacto. Es el mayor problema, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno. El problema está ahí. Las dotes ya sabemos que las tiene. O sea, que eso no hay nada que... Digamos que esa parte la obviamos. Ajá. Ajá. Porque... Con el copiloto. Y eso no es cosa de un día ni de un rato. Casos de pilotos que procedan de los circuitos y que acaben en los Rallys y que van muy rápido también, ¿no? O sea, que hay. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que eso va. Y rellena toda la adaptación, claro. Sí, sí. Y es un poco volver a los viejos tiempos. Que ahora se ve poco esto, pero antes era habitual. Hablas yo que sé. Vic Elford, que ganaba en Resistencia, hizo podio en el Fórmula 1, corrían, ganó un Monte Carlo Rallys, Gerard Larruz, ganó Le Mans, ganó Rallys también. O sea, que en los años 70 era muy habitual eso. Hasta mediados de los 70. Y luego se fue perdiendo, ¿no? Entonces... No es imposible. O sea, se hacía. Se hacía antes, se puede hacer ahora mejor. Que hay más tecnología y más medios. Sí, sí, sí. Pues... Pues a ver. A ver qué tal va la cosa. Y tú con el mismo coche este año, ¿no? Eh... El mismo coche. Con el mismo coche. Hombre, conoces a alguno mejor. No lo sé. Yo te sé. No, más que nada lo digo para que no se asuste la gente. Este va a seguir. Hombre, pues si conoces a alguno mejor, me lo dices. Claro, no sé. Si hay que compramos, se compra, ¿no? Claro, claro. Pero creo que de momento no lo hay. Con ese ya estás muy contento, ¿no? No... Vale, vale, no. Digo, oye, a ver si... Si digo yo aquí que Fomona cambió de coche y alguno dice... Ah, pues oye, igual podemos ganar. Me transcorre con el DTM lo tenemos... Lo tenemos complicado. Bueno. A ver. Nos callamos. Sí. Bueno, pues nada, Jose. Que nos vemos. Tarda un poco en empezar esto del Campeonato de España hasta mayo, pero... Sí, diría hasta el finito. 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 Qué malo. Es coincide ahí con... O sea que es... Son seis. Sí, sí, sí. Sí, sí. Cambia a Totana que es en noviembre. Sí, es no es en noviembre la última. Me imagino que andarán un poco... No, es por el tema del ecologismo y todo esto, por las fechas. El sed día fuera del verano y tal, pero es más favorable para el tema de medio ambiente. es el cambio y bueno en total no estará malo igual en esa época ya ves tú que el año pasado bueno pues ahora ya este año pues con el coche todavía más de la mano le hicimos alguna cosita en cambio sí que probar alguna cosa diferente pero básicamente sí y el europeo parte del fito así esporádicamente al perra y ya está no me apetecía ir a samsung otra cosa del europeo que creo que lo van a institucionalizar es que como todos los años tenían que anular alguna manga ahora son dos mangas el sábado y dos mangas el domingo y meterte 2.500 kilómetros para hacer dos mangas el sábado y dos el domingo te están quitando 22 mangas las carreras nos hacían los tres por tema de por ejemplo en falperra pasó en italia de atleto cuando le pasó también a veces queremos que haya 200 inscritos pero a veces es un dispositivo al contrario es negativo al final te quedas con menos carrera 300 inscritos ya lo sabía antaño y se hacía depende de cómo se lleve el tema lo que pasa que hoy con los protocolos de seguridad cada vez que alguien toca una valla está la carrera parada una hora imposible con 300 pues ponte tú que hay 10 que tocan la valla y claro 10 que tocan la valla son casi 10 horas de demora con lo cual siempre el sábado y domingo hay alguna maga que no se hace entonces este año optaron por decir bueno pues claro pero eso es en fin pues nada nos vemos ya nos vemos por las carreras bueno ya estamos aquí ya estamos con el padre javi porque con césar porque se nos escapaba bueno cuéntanos cómo ha sido esto de pasar a los a los rales pues a ver coincidencias coche empezar a negociar la imagen de javi y luego el coche los dos teníamos para tanto javi como yo de de probar algo nuevo al final los años pasan y quedaba esta categoría sin hacer comentaba como antes como lo va a tener duro difícil pero hay que probar había hecho el año pasado un rally para ver un poco la cosa y había hecho hecho un rally spring y bueno la conclusión la misma que tenemos ahora decía que las notas no la supo hacer vas a una cartera que no conoces a una velocidad reducida y tienes que anotar tienes que dudar mucho de no conocer el coche de no conocer la pista de los rallies se acunetea bastante salen piedras hay un imprevistos por todos los sitios no es los circuitos que dices si es que se un poco de grifo te lo limpia la misma montaña está más limpia y claro aquí llegas pasaron delante de ti 14 coches potentes no sabes qué piedra te puedes encontrar qué riesgo puedas y luego lo que fombona comentaba aquí mejor que fombona para explicar lo que puede pasar es un hombre que lo hizo a la inversa que nosotros empezó en los rallies pasó a la montaña no sé si hizo algo de circuitos pero bueno la montaña es carretera limpia siempre y sobre todo cuando pasan las parquetas los coches como el de fombona y bueno lo hizo la inversa supongo que también le costaría un poco no lo mismo que en esta ocasión o sea que al revés porque como él bien decía tienes que fiarte del copiloto contarle bien las notas si te quedas estoy viendo que si te quedas corto te calzan 14 segundos y si te quedas largo te comes 14 piedras bueno esto entonces bueno de hecho al revés lo comentaba de alguna vez de pasar a los rales a la montaña es de tener que afinar mucho más la condición que era mucho más exuberante de improvisación y claro él era muy espectacular pero no hacía tiempos en montaña hasta que empezó a afinar las trazadas y ahora aquí es justo lo contrario es lo contrario él tuvo que adaptarse a conducir fino que dices una pequeña culeada del coche pues es perder unos segundos y nosotros al revés aprender a hacer las notas lo más justas posible y luego fíjate del copiloto yo no creo que fíjate del copiloto sea lo más difícil el caso es que tú hagas la nota bien y que no te vas a fiar de ti mismo de decir yo le dije que aquí por ejemplo tercera fondo y tenía que haber sido segunda o tenía que haber sido cuarta las dos cosas son la leche porque no te quedas corto o te quedas raro además quedarte corto por lo menos lo que pierdes son segundos no aletas si no perdemos las aletas y ruedas pero bueno yo pienso a ver poco a poco y comento lo que lo que hizo hasta ahora él empieza como dicen los iglesias tirándose a la piscina por el amos profundo pero empieza por la tierra encima cuatro primeras pruebas en tierra porque si tuviéramos las de asfalto por lo menos te vas adaptando al copi al coche pero bueno y casi la peor la primera fase que va a haber una descripción extraordinaria claro cuando pasen ellos por los tramos han pasado ya 50 tractores como digo yo 4x4 la tierra con roderas va a ser no la conozco pero bueno vídeos que de impresión es lo que hay bueno oye por lo menos tenemos a javi también en la montaña hay que decir que no abandona la montaña y muchos años es un trabajo con jesús que jesús es un artista trabajando haciendo coches y queríamos probar esto pero no abandonar muchos años de trabajo con buena gente y pasándolo bien para jesús tener a javi pues eso es una maravilla mejor mejor probador para sus nuevos vehículos como este nuevo b59 a ver ahora mismo ya tienes el paso por casi todos y ahí sí se saben comprenetrar jesús y javier desde hoy no todo esto y jesús trabaja y bueno hasta la fecha salió bien y ahora tiene un coche o todos los coches competitivos y ahora bueno no va a poder participar en todos a ver alguna que le coincide dos no puede tener pero bueno que no puede no tiene comodines digamos no puede fallar no me hagas mucho caso pero creo que el problema es eso no que al ser un coche nuevo no sabes cómo va a responder no es todo hasta que no hasta que no lo pruebas y una carrera no sabes yo estoy seguro que jesús saca un buen coche porque aunque sea un coche bastante nuevo hay una base una base buena una base que trabajaron mucho no es lo mismo hacer unas mejoras que jesús haya visto que se pueden hacer arrancar de cero creo que va a ser un coche muy bueno sin ninguna duda no tengo ninguna duda pues nada veremos al javi la montaña en la tierra en los rallies tuyos lo veremos menos bueno yo lo veré del princesa bueno el princesa sí que este año volvemos ahí a llevar el tema de prensa del princesa y las redes sociales entonces volvemos un poco también a los rallies nosotros también aunque sea desde otro evidentemente en una labor muy diferente y mucho más fácil yo no me estrello pues ahora te toca andar por ahí de rally paseamos por la tierra ya estuviste el otro día de madrid y en el rally este estaré en todos bueno algo sabré hacer todavía todo no se me olvidó entonces por lo menos cambiaron la rueda igual bueno tenéis ahí un buen equipo yo pienso que sí hay dos mecánicos buenos y el resto ya tampoco es difícil quien echa la gasolina quien hincha la rueda quien lleve el camión entre ellos y el coche bueno muy contentos me imagino también porque mira fíjate no sé cuánto hace que fue la presentación todavía hay un montón de gente y esto estaba hasta arriba mira esto es algo algo que me encantó porque ves que sigues teniendo tirón gente que te apoyan lo que agradecerse a todos porque la verdad es que esto se llenó la gente no vino de compromiso de coger y me voy y eso es una señal de que sigues teniendo contigo muchos amigos y gente que desea que la cosa vaya bien una pregunta antes hablábamos con galán yo le decía que había conocido jose ramón galán en unos test de javi villa en meló yo decía 2005 o 2005 aunque el año que fuimos con josé ramón que yo conocía josé ramón galán que a la vuelta no se te acuerdas tuvisteis que ir a hoy vais a una carrera salió una carrera para javi en italia y macarena tuvo que llevar la ropa para el aeropuerto bilbao nosotros nos dejamos en bilbao si te acuerdas pero javi empezó la gp2 en 2006 2006 pero hubo test a finales de 2005 entonces serían esos no me lo con racing y no no y en momelo yo creo que era una vez iniciada temporada si los de pre-temporada yo creo que pero no sería 2006 porque el puño con vosotros que era como empezamos para que fui para hacer fotos para tener para la página web para empezarla con la gp2 y eso es el rica de pretemporada pretemporada se hicieron en chester no en chester no en jerez y en gomeló pero la mamá ahí está la mamá no no te puedo ayudar es que es que no sé si macarena los ahora porque decía josé ramón galán decía él pues qué carrera sería esa que corrió javi en italia con una carrera que salió de repente cuando volvíamos de esos test de mormeló que nosotros galán y yo dejamos el coche en el circuito y vosotros quedasteis en el aeropuerto bilbao sí sí pero no te acuerdas no te acuerdas pero veremos también pronto en el rally de extremadura histórico que está en el segundo de la temporada de hecho hoy se acaba de publicar el cartel cartel muy bonito con el dibujo del coche de el score de franc lópez pues ya sabremos que en el rally de belleza histórico estuvimos hablando con esta gente que vino de madura que a ver las relaciones como van aquel chico o la novia te acuerdas aquella sí 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 a ver ya nos enteraremos ya nos enteraremos este año este año es mi cumpleaños en ese rally que coincide invitaré a algo qué bien cómo me gusta eso eso está muy bien eso está muy bien bueno pues nada aquí dejamos esto aquí al césar y a gregorio hablando y nosotros pues no sé a ver si hablamos con alguien más dan y yo nos vamos dentro de dos semanas para el rally costa brava en la primera prueba que tenemos el camarote de españa de rally para vehículos históricos y la semana siguiente tenemos una cita aquí en asturias sí tenemos cita ineludible todos los años principios de temporada ya sabéis el festival de langreo langreo motor festival ahí en cisvial o langreo raceway o como lo queramos llamar y así como se llama concretamente la gran motor la gran motor festival como siempre como siempre como siempre en cisvial o giga mundial y que es esta semana 25 y 26 de marzo sábado y domingo sábado y domingo cuéntanos un poco hablan un poco del mismo formato de todos los años los duelos de pilotos que es lo más importante para el público que va a asistir y bueno como todos y como nos dan y nosotros y otros socios que teníamos iniciamos esta aventura y de ahí pues llevamos nueve años me parece ¿no? es muy bueno pero este ya sí sí, nueve años el único esperar que el tiempo acompañe ¿no? como siempre esperamos que sí, de momento creo que ningún año nos llovió no, esta gente lo tiene organizado el tema del tiempo, yo me acuerdo de la subida santo milián de algún año de empezar a llover justo al acabar de llegar a meta el último, me acuerdo de una llofopona que decían tuve que cobrar más porque caían unas gotas ya y empezó a llover justo a pasar por meta eso lo tenemos contratado también el tiempo bueno ¿y a qué hora empieza? de empezar, empezamos a las nueve de la mañana las tandas ya de los duelos pues serán sobre las ondes que es cuando empieza a venir el público y luego así todo el día hasta las siete de la tarde y sábado y domingo también los dos días el formato va a ser de todos los años y ahí estaremos ¿no Dani? sí, ahí estaremos un poco de rollo ya sabes hablar un poco de coches pues nada ¿qué te parece? hablando de otra cosa ¿qué te parece Javi? el salto pues me parece muy bien me has oído hablar ya al Copi ahí que bueno, cambió el chip muy fácil Javi cualquier máquina que le ponga en la mano lo lleva pero no es fácil cambiar el chip de montaña y circuitos a que te dirija el copiloto y hacer caso entonces bueno, creo que para Javi no va a ser difícil ¿tú crees que lo va a hacer bien igual no? creo que sí un piloto como él que se va a adaptar a... el empujón también de la escudería del AcreMotor Club que es un orgullo para nosotros que siga con nuestra escudería bueno, de hecho, bueno tú fuiste un poco el que... el que lo lió en estas cosas, claro el que lo liaste ahí en la montaña el que lo metimos en la montaña del AcreMotor Club pues lo alquilamos un coche a Vango para que Javi si viniera de circuito y montara por primera vez en el coche se hiciera montaña espectacular, le gustó a Vango también y ahí hasta hoy ya fueron unos cuantos años ya, ¿no? 10 años 11 ya yo creo 11 años 11 años pues... pues ya ves bueno, Sarsi pues... claro, y nos vemos en... en el festival en el Motor Festival y la han creó... Motor Festival Motor Festival y luego la subida de Santo Emiliano que será el... junio, ¿no? 24 y 25 de junio 24 y 25 de junio 24 y 25 de junio así que nada bueno, muy bien venga, gracias a ti pues nada con el coche con el piloto y el copiloto allí al fondo que juega despedimos aquí la... la conexión despedimos la... la camarina además cada uno de su puesto, eh que para empezar empezáis por lo más duro, eh... va a ser el... el más grande del año primero, eh... bueno, oye pues... con calma, que terminemos... que se hagan todos los kilómetros, eh... que no liye ninguna... y esa... acabar... y será bastante... bueno, pues... mucha suerte y... a todos vosotros, gracias por ver este vídeo que como siempre será largo, me imagino... no solo aquí hemos hablado con un montón de gente espero que se oiga porque había mucho follón la verdad que ahora queda menos tinte aquí, como veis pero... estaba esto, estaba la bandera, eh... así que nada, oye... muchas gracias y... te lo he dicho, eh... que vaya todo muy bien venga, 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 venga chao